Con 13 capturas, la Fiscalía impactó el grupo ilegal Nueva Generación que delinque en el norte del Valle del Cauca. Con esos resultados, se esclarecen 10 homicidios y 3 tentativas de homicidios, presuntamente cometidos por varios de los procesados, quienes además estarían implicados en el tráfico de estupefacientes. ¡Quieto! 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 En desarrollo de 13 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cartago, al igual que en Pereira, fueron capturados 13 presuntos integrantes del grupo delictivo Nueva Generación que delinquen en el norte del Valle. Un trabajo intragencial con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía y con nuestro CTI. Trabajo importante contra un GDO que viene afectando todo el norte del Valle y que seguro con ese resultado va a impactar positivamente la seguridad. Esperamos continuar con estos diferentes golpes contundentes, de esta forma, unidos con toda la institucionalidad, con nuestra Gobernación de Valle del Cauca, para poder interactuar con nuestras alcaldías. Y esperamos la oportuna reacción de las personas ante estos fenómenos con una denuncia. Las acciones se realizaron en un trabajo articulado de Policía, Fiscalía, Ejército Nacional y Gobernación que permitieron esclarecer tres homicidios tentados y diez homicidios en los que estarían implicados varios de los procesados e involucrados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Es de resaltar que esta estructura se dedicaba a la comisión de homicidios selectivos con el fin de mantener el control de las rentas criminales como el tráfico de superfacientes en los municipios del norte del Valle del Cauca. Estos actores criminales contaban con una trayectoria criminal de más de cinco años. Con este resultado se logró el esclarecimiento de más de diez homicidios y tres tentativas de homicidio. Finalmente, los capturados y elementos fueron dejados a disposición ante la autoridad competente. Los operativos se adelantaron entre septiembre de 2022 y febrero del presente año en zona urbana de Cartago y Puerto Caldas, Risaralda. Y los hoy capturados serían los responsables de los asesinatos. Al parecer, recibían pagos quincenales de 800 mil a un millón de pesos por cada hecho realizado. Esta estructura se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes y al homicidio en la modalidad de sicariato. Para estos integrantes recibían un pago de 800 mil pesos quincenales y por cada homicidio que desplegaban, un millón de pesos adicionales. Para la captura de estas personas se logra el esclarecimiento de más de diez homicidios y tres tentativas de homicidio para los años 2022 y 2023. De los procesados, cuatro aceptaron su responsabilidad en estos hechos y se logra la formulación de imputación principalmente por delitos de homicidio agravado concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tanto defensa como de uso privativo. Durante las diligencias fueron incautadas seis motocicletas, once celulares, seiscientos mil pesos en efectivo, dos pistolas, un revólver, seis proveedores, cien cartuchos de distintos calibres, un kilo de marihuana, una granada de humo, un chaleco antibala y un vehículo. Se viene trabajando en un programa de visibilización de los delitos y de la delincuencia de sus grupos organizados al margen de la ley y se está repartiendo 40 mil volantes donde se encuentran los cabecillas de estas estructuras delincuenciales. Igualmente existe una bolsa de recompensa hasta por el valor de mil doscientos millones. Invitamos a todas las personas para que denuncien en el 165 de la Policía Nacional y en el 147 del GAULA. Según su grada responsabilidad en los hechos investigados, la Fiscalía imputó a los procesados varios delitos por los cuales fueron jovijados con medida de aseguramiento.